Volker Turk es un alto funcionario de la ONU que ha repetido el llamado a que los haitianos no deben ser devueltos a su país de origen. Él hace el llamado a todos los países, pero dice incluido República Dominicana. Y aquí la expresión incluido yo la voy a sustituir por mi llamado es para todos, pero en especial a República Dominicana. Pero hay un elemento que él añade que es el que hace que uno se sulfure. Y es cuando él habla de que República Dominicana, entiéndase las autoridades, tienen que hacer lo debido para que en nuestro país cese la xenofobia y el tema que la perorata de los derechos humanos, exigiéndole al gobierno que impida, que controle, en fin, lo que haya que hacer para regular ese tipo de manifestaciones. Y me voy a detener aquí porque es el punto más débil y falaz de todo este discurso. Los primeros y quizás los únicos que ejercen la xenofobia endógena, aunque parezca contradictorio, sí, xenofobia endógena es en Haití. A un punto tal que los propios ciudadanos de ese país se ven obligados a emigrar. Se habla de que supuestamente acá se les explota, pero yo no termino de comprender cuál es la explotación, porque si están aquí, si decidieron venir para República Dominicana, es porque reciben en ese país un trato más humano que en el suyo. Si no, no se marcharan. Por lo tanto, la primera crítica reside en su lugar de origen. La primera crítica, si vamos a criticar autoridades, es a lo poco que haya de gobierno en ese país, que no pudo ni siquiera documentarlos, que la última vez que la comunidad internacional le dio dinero a Haití para que le dé documentos de identidad a sus ciudadanos, fue en época reciente, en el gobierno del malogrado Jovenel Moisés. ¿Y qué hizo él? Bueno, agarró, ceduló a 200 mil haitianos, los que él necesitaba para ganar las elecciones, y ahí quedó todo. Pero yo no puedo venir ahora a caerle arriba a Jovenel Moisés, no porque ya no esté entre nosotros, sino porque esa práctica, usted de seguro se la va a encontrar a los gobiernos antes de él. Por lo tanto, llamar a República Dominicana que respete los derechos humanos de los nacionales de esa nación, es básicamente desconocer la realidad. ¿Cuál realidad? Que en su propio país no se garantizan esos derechos humanos, que en su propio país no tienen documentos, y que antes que exigirle a cualquier otra nación del hemisferio sobre eso, donde hay que hablar es en Haití. Y voy más allá. Quizás precisamente por eso es que en Haití los políticos no se preocupan por asumir ese rol. Me explico. Como ya ellos saben que la comunidad internacional le va a echar la cuava o le va a exigir a República Dominicana, ellos ya ni se preocupan por quedar bien en torno a eso. Porque una cosa es yo pararme a decir, como político o presidente de Haití, que la culpa la tiene República Dominicana. Yo puedo parecer un demagogo, pero el asunto cambia cuando yo digo eso y el que lo escucha ve en las noticias a las que tiene acceso que la misma ONU le está exigiendo a República Dominicana. Entonces esa postura de la ONU viene a revestir de veracidad la demagogia de un político haitiano. Por eso es que la misma ONU, si quiere en verdad o si está interesada en que esto cambie, lo primero que tiene que hacer es cambiar ese discurso. Porque ese discurso de no solo estar echando responsabilidades a otros, sino exigiendo a otros cuando sabemos que esos otros son especialmente República Dominicana, eso es lo que hace. Es que desincentiva, no motiva o le activa el chip de oportunista al político haitiano. Puedo ser presidente, me lo puedo ganar cómodamente y cuando las cosas vayan mal, que casi siempre mal irán, puedo echarle fácilmente sin ningún problema la culpa y para colmo exigirle a mi vecino, República Dominicana, porque la ONU va a estar conmigo. Eso es lo que aquí nadie ha analizado. Eso es aquí lo que nadie ha reflexionado. Sobre cómo ese discurso de victimización sirve a su vez como un elemento que hace que se estimule o que crezca la mediocridad. Porque nada más fácil para un ser humano, y aquí extiendo porque, caramba, cuando a una persona le ponen la cosa fácil y le garantizan el resultado y que para colmo si el asunto sale mal, la culpa la va a tener otro, pues ¿saben qué? Esa persona no se va a preocupar por hacer absolutamente nada para que las cosas cambien. Y eso es lo que está pasando con Haití, la comunidad internacional y sus políticos. Que ese discurso de victimización inhibe toda acción para hacer que las cosas cambien. Que ese discurso de victimización, por increíble e insólito que parezca, produce placer. Pero además, que el discurso de victimización convierte al protagonista o víctima en zombie. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la víctima, para continuar siendo víctima, tiene que inhibirse de la acción y quedarse de manera pasiva recibiendo golpes. Y eso es lo que está ocurriendo en Haití. Un discurso de victimización que hace que los políticos no asuman su rol. Pero sobre todo, hace que las masas se queden inactivas repitiendo lo mismo. Porque si esas protestas que se han hecho hasta ahora en Haití fuesen efectivas para cambiar, digamos, el orden de cosas, hace rato que ese orden de cosas hubiese cambiado. Pero fíjense que no. Que el asunto no solo sigue igual. Sigue igual de delicado. Pero profundizando la agudez de su problemática. Entonces, ahí hay muchas cosas. Pero, sin dudas que ese discurso de la ONU no ayuda en absolutamente nada. Y por último, señores, qué cómodo es hablar y decir no los devuelvan. Déjenlo ahí. Qué cómodo es cuando no es usted el que está, lo digo esto en buen dominicano, bregando con eso. Cuando no es usted al que le toca ver a un nacional de esa nación sin el más mínimo atisbo de civilización, haciendo sus necesidades a plena luz del día. Cómo nos ha tocado a nosotros en República Dominicana. Ah, y la culpa de que ese individuo está haciendo eso es de nosotros. A ese nivel de irracionalidad hemos llegado, pero no debería sorprenderme, porque en la época postmoderna le hemos dado la vuelta a la ciencia, le hemos dado la espalda al método científico y estamos erosionando y cambiándolo todo, incluyendo ese concepto de nación asegurada sobre la base de su frontera física, no mental, de su frontera física. Y quien, digamos, quien procura eso es un elemento que desdeña a la humanidad. No, eso es de lo contrario. Es al revés. Yo exijo eso porque siento que para mí lo más digno como ser humano es saber o experimentar ese sentimiento de arraigo de que pertenezco a un terruño X en el mundo que no me hace ser un vagabundo por todo el globo terráqueo. Yo no tengo que experimentar esa incertidumbre porque nací dominicano. Y ese concepto de dominicano está a su vez conectado con mi propia personalidad. Por lo tanto, cualquier estímulo que ponga eso en entredicho, yo como individuo lo voy a tomar como un ataque a mi ser, como un ataque a mi construcción ontológica. De ahí nuestro rechazo a lo que está pasando allá en la frontera. No es un asunto de digamos de que odiamos, de que rechazamos. No, 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 no. Es que yo quiero ver que esa gente también asuma la responsabilidad de echar esa nación hacia adelante. Como nosotros, mal que bien, oigan bien, como nosotros, mal que bien, también asumimos nuestra responsabilidad de echar hacia adelante República Dominicana con todas nuestras imperfecciones. de un amén caramba, ahí vamos. No es justo con un individuo pague o cargue con la responsabilidad de otro. Eso no solo es injusto, eso es hasta inhumano. Y eso es lo que está haciendo República Dominicana. Mientras ellos sigan viendo a nosotros como los culpables, pero peor aún, cuando ellos sientan que en efecto sí, es legítima y que por lo tanto se debe seguir exigiendo a este país, ¿saben qué? El asunto seguirá así, porque nadie en esa nación, nadie en la, en ese vecino país a nivel político o empresarial se va a preocupar porque las cosas cambien de manera legítima y real. Por eso es que ese discurso de la ONU es pernicioso, pero también por eso es que ese llamado de la ONU es una desconsideración a República Dominicana. y una vez más yo vuelvo a preguntarme, presidente, ¿aún te apoya de manera incondicional a la ONU? ¿Todavía? Si estás en Estados Unidos y tienes pensado venir para el país estas navidades, llámate o escribe ahora mismo a ViajaTools porque ellos tienen las mejores recomendaciones de dónde tú tienes que estar, dónde pasar un fin de semana con tu familia, una playa, un hotel, una villa, en fin, o confeccionar cualquier actividad personal para ti y para los tuyos. Llama o escribe a ViajaTools ahora mismo al número que ves en pantalla y si va a ser referido por Impolíticamente Correcto tendrán una buena noticia para ti. Lotedon está buscando al gran ganador de 25 millones y así como lo escuchan señores, una persona se ganó 25 millones en Lotedon y esto fue el martes 25 de octubre a las 10.25 de la mañana se jugó este ticket y el número ganador fue o los números ganadores fueron el 46, el 49, el 74 y el 50 y esto fue en Puerto Plata. Atención gente de Puerto Plata, la agencia 01-3104 ahí fue donde se vendió el ticket y repito los números 46, 49, 74 y 50 en Puerto Plata está el ganador de los 25 millones de Lotedon. Farmacia Medical Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la diabetes e hipertensión a un 30% de descuento amén de su habitual de su habitual 20 en los demás. Farmacia Medicar GBC eres dominicano puedes contar con ella. Ya todos sabemos en qué circunstancia perdió la vida Jochi Batista sale del vehículo el viernes del diluvio fatídico a socorrer a sus hijas llama o pide un delivery vía pedidos ya que también corrió la misma suerte de él. Y yo quiero tomar el caso de Jochi para ir o digamos como ejemplo de un falso debate que se está llevando en República Dominicana. Lo que hizo Jochi Batista es lo que un padre responsable haría. De hecho cientos quizás miles de padres responsables en República Dominicana toman decisiones en favor de su descendencia todos los días solo que en el caso de Jochi él se vio en una situación apremiante en donde prevaleció precisamente eso el sentido del deber de proteger a su descendencia. Él no actuó de manera racional porque él estaba enfocado en socorrer y salvar a sus hijas. Eso lamentablemente le hizo saltarse aquello de que quizás lo más apropiado no era transitar por la franja específica donde estaba la yo no sé si era una cañada en sí porque en los barrios eso lo dicen cañada pero bueno entonces cruzar por ahí en ese momento no quiero imaginar eso ahora ¿a qué voy con esto? bueno a que ese es el modelo de padre que se está perdiendo ese es el modelo de padre que se le está ocultando a las mujeres bajo el discurso de ver al hombre como un agresor en potencia un digamos heteropatriarcado esto le llaman ¿no? bueno un heteropatriarca hace precisamente eso hace lo que sea por proteger a sus hijos eso es lo que hace un heteropatriarca y tomo la palabra porque nos han vendido el denominado heteropatriarcado como algo malo cuando en efecto la naturaleza dispuso que una de las funciones las de las facultades del macho era precisamente proteger a su progenie porque la testosterona te brinda la fuerza para ello prueba prueba de esto es que cuando la mujer quiere ser igual de fuerte que el hombre para competencia lo que sea o emular la fuerza de tienen que inyectarse de manera artificial testosterona entonces hochi batista es el ejemplo del padre dominicano que se va a perder y que se va a perder en la medida que lamentablemente muchas mujeres asumen las premisas de ese falso debate aquí lo que tenemos es hombres y mujeres que quieren juntarse para hacer su familia aquí lo que tenemos cuando se da una situación que provoca que una familia se disuelva es digamos vamos a ver falta de entendimiento digamos una incapacidad en muchos casos para poder sobrepasar un conflicto x una falta de comunicación pero nada que comprometa la noción básica de querer formar una familia y digo esto porque se quiere desmontar ese modelo sobre la base de maximizar sus imperfecciones pero caramba tiene que ser imperfecta porque quienes constituyen esto está este modelo son elementos imperfectos son seres humanos hoji batista es el modelo de padre que se pierde en ese discurso porque a la mujer se le vende o se le está vendiendo otra cosa que de hecho hay un debate que se ha querido hacer ahora en donde se plantea si lo que hizo hoji batista era un asunto de perdida de cordura o heroísmo entiendo que es lo segundo porque incluso ante lo que él vio en ese momento él aún así en buen dominicano le dio para allá por lo tanto es un acto de heroísmo y no necesariamente un acto de cordura cuando con toda seguridad aunque yo no estuve ahí pero sintiéndome padre también cuando él vio eso él lo que vio fue más bien la posibilidad que él tenía de rebasarlo o sea en él operó un sesgo de impacto que es cuando usted hace un análisis rápido se enfoca en la meta en el objetivo y en aras de alcanzar esa meta un objetivo minimiza el impacto minimiza la gravedad del mismo eso se llama sesgo de impacto Jochi Batista lo que vio todo el tiempo fue la posibilidad de llegar a salvar a sus hijas por eso fue que todos los obstáculos que encontró en el camino los fue sobrepasando la misma lógica que le llevó a dejar a su esposa en el auto en el tapón y salir e irse en el motorista fue la misma lógica que lo llevó a tratar de sobrepasar esa cañada como le dicen en los barrios para llegar a su destino final por lo tanto mi conclusión es que sí fue un acto de heroísmo que lo llevó a su destino final a su destino final a su destino final a su destino final Gracias por ver el video